Les damos una cordial bienvenida a todos los que se han hecho presentes en estas comunidades a fin de presenciar un acto sumamente significativo para nuestra comunidad educativa. La inclusión de nuestros alumnos y profesores al programa Conectar Igualdad. Agradecemos la presencia de las autoridades que se han dado cita para hacer entrega de las mismas. La coordinadora del Plan de Mejor Institucional, profesora Erika Putín. La coordinadora de Conectar Igualdad, Claudia Azcárase. La directiva departamental, profesora Luceta Bocciazzo. Y a la supervisora de Educación Secretaria, Departamento Diamante, profesora Lely de Lozano. A la señora rectora del Instituto de Formación Docente, doctor Miguel Cuígari, profesora Adriana A. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en este ámbito. Al señor Intendente de nuestra localidad, señor Rubén Ordóñez. Al profesor Freddy Riguá, presidente del Consejo Deliberante. Y al doctor Edson Veloso, concejal. También es de mucha satisfacción para nosotros contar con la concurrencia de padres y comunidad en general. Por lo que les damos una especial bienvenida a nuestra casa de estudio. Y en particular, saludamos a nuestros queridos alumnos. Nos mandó una saludación la directora de Educación Secundaria, profesora Marcela Mangión. Querida comunidad educativa de la Escuela Secundaria Número 3, Mariana Moreno. Es mi deseo que estas nuevas herramientas que hoy ingresan a sus vidas se conviertan en augurios de aprendizaje y posibilidades de acceso a la cultura. Que las familias de cada uno de ustedes se unen en torno al conocimiento y en el compañerismo a descubrir el mundo desde otro lugar. Confío en que cada uno de estos estudiantes en que van a utilizar y usar la FNEDU para aprender y mejorar su entorno social. Comparto su alegría y les envío un cálido abrazo. Profesora Marcela Magión. También nos hace llegar una salutación el senador Daniel Kramer, que fue convocado hoy a la mañana a una reunión en la coronación por lo cual no puede estar con nosotros y nos manda una salutación. Ella nos acompaña en cada acto, en cada ocasión especial. Sus colores nos identifican, ya que representan la libertad conseguida, la libertad deseada, la insignia patria que moviliza nuestros corazones y nos llena de orgullo. Recibamos con respeto y de pie a las banderas de ceremonia. ¡Aplausos! 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 Seguidamente, el rector de nuestra escuela, profesor Milton Gerber, nos dirigirá unas palabras a Lucila, y nos dirigirá unas palabras a este acontecimiento. ¡Aplausos! Autoridades presentes, señora directora departamental, Griselda Busquiasso, señora Elda Juntini, coordinadora del Plan Conectar Igualdad, señor intendente Rubén Ordóñez, señor presidente del Consejo Deliberante, Luis Rey de Guadal, señor concejal Edson Veloso, demás autoridades educacionales que están presentes, padres, y por sobre todas las cosas, ustedes chicos, nuestros alumnos que están acá en la escuela. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, un día que hemos esperado ansiadamente durante mucho tiempo. Haciendo un poquito de historia, hace un año atrás, nuestra escuela cumplía 25 años, teníamos una boda de plata, y en ese momento tuvimos muchos motivos para festejar, y uno de los cuales fue la inauguración de este hermoso tinglado que estamos disfrutando de sus instalaciones. Pero también estábamos esperando en ese momento, también porque ya nos habían prometido la llegada de las NED. Muchos de ustedes preguntaban, ¿y las NED van a llegar o no van a llegar? Tuvimos que esperar un año. Y como paradójica del destino, como regalo del cumpleaños número 26 de la escuela, nos llegaron las NED de este año. Llegaron justo el día 7 de mayo, que fue el día del cumpleaños de la escuela. Ese día recibimos las NED de acá. Por eso nosotros como escuela nos tomamos a esto como un regalo que hemos recibido con la institución educativa. Ahora viene, estas NED que hoy estamos recibiendo forman parte de un programa que se llama Programa Conectario Igualdad. Un programa que creo que para que se pueda cumplir con los objetivos establecidos por él, todavía nos falta algo más, que no son solamente las NED. En este mundo moderno en el cual nos manejamos, todos sabemos que para poder estar comunicados con el mundo, nos hace falta algo más, que es un servicio que se llama Internet. Por eso apelamos y les pedimos a las autoridades educacionales presentes acá y confiamos en la gestión que van a realizar, que no tengamos que esperar el cumpleaños número 27 de la escuela para poder recibir la instalación de Internet. Nosotros tenemos un servicio muy limitado de Internet que abastece solamente las necesidades administrativas, pero ahora con esta gran cantidad de demanda que vamos a tener del servicio de nuestros alumnos, yo creo que es imperiosamente necesario tener el servicio que, en fin, en todas las escuelas que se están entregando las NED se está produciendo ese servicio. Pero, simplemente, chicos, yo quiero decirles algo a ustedes, que son el motivo de nuestro trabajo. Ustedes son la razón de ser de esta escuela y la razón de ser también de nosotros, todos, como profesores, como docentes, como equipo administrativo y como autoridades educativas. Chicos, valoren esto que hoy están recibiendo. Tengan en cuenta que esto que ustedes hoy están recibiendo es un esfuerzo de todo el pueblo argentino. O sea, no es solamente un funcionario que viene hoy a entregarles una NED. Este programa Igualdad es financiado con el esfuerzo de todo el pueblo argentino por los fondos del ANSES, que son los fondos de nuestros jubilados, que ya son jubilados y los que se van a jubilar en el futuro. Y les decía, chicos, valoren esto, valoren esta libertad que ustedes tienen hoy, porque este acceso a la tecnología al cual ustedes están teniendo hoy, están accediendo hoy, es producto, chicos, de la plena vigencia de los derechos constitucionales. La plena vigencia de esa Constitución Nacional en la cual están garantizadas las libertades individuales y también el derecho a la educación de cada uno de ustedes. Y por eso yo los animo a que ustedes defiendan con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, esta Constitución. Para que esta Constitución no sea manoseada, no sea violentada, no sea vulnerada, muchas veces en pos de satisfacer algunas necesidades sectoriales. Para que esta Constitución tenga plena vigencia en el futuro y para que ustedes, chicos, y todos nosotros podamos seguir disfrutando de esta libertad que hoy tenemos. Pero más allá, también, pensando en pos de la posteridad, tanto nuestra posteridad como la posteridad de ustedes, chicos, porque ustedes alguna vez van a tener también hijos. y defiendan esta Constitución para que sus hijos el día de mañana puedan seguir disfrutando y gozando de esta libertad que hoy tenemos. Y también para que sus hijos el día de mañana tengan también esta misma posibilidad de acceder a la educación y a la tecnología que hoy tienen ustedes. Nada más. Muchas gracias. La señora Supervisora de Educación Secundaria del Departamento Diamante, profesora Leni de los Santos, nos dirigirá unas palabras. Hace algunos años atrás, cuando hablábamos de resignificar la escuela secundaria, hablábamos de que teníamos que transformar, empezar a transformar la educación. Comenzamos a estudiar, a trabajar, a hacer cambios, a hablar de nuevas trayectorias educativas y a hacer un proceso, a comenzar un nuevo camino. Lo que hoy ustedes van a recibir de estas netbooks, que como decía Milton, son un regalo y tienen que valorarlas y cuidarlas, tienen que ver con esto, con este nuevo camino que se comenzó con estos nuevos aprendizajes que ustedes van a hacer, pero que no solo van a ser ustedes, chicos, sino algo muy importante y lo que nos gusta rescatar de este programa, que ustedes lo van a poder trabajar en sus casas, con sus familias, con sus papás, en la utilización de las netbooks. Y también es un desafío, porque vamos a tener que resignificar no solamente las maneras de aprender de parte de los estudiantes, sino también para los profes las maneras de que vamos a tener que resignificar nuestra manera de enseñar. Vamos a tener que transformar día a día nuestras prácticas educativas para que este recurso que hoy llega a las escuelas pueda ser utilizado de tal manera que nuestros estudiantes puedan sacarle el mejor provecho. Chicos, aprovechen estas máquinas. Familias, gracias por estar acá. Papás, aprovechen a que sus hijos también les enseñen a utilizar esta nueva herramienta que tan útil es como decía hoy Milton para todos en las escuelas, en los hogares y para prepararlos no solamente para hoy, sino para la universidad y para la vida. La profesora Isleta Bosquiasu, directora departamental, tendrá a su cargo unas palabras concernientes al motivo que nos reunió hoy. Bueno, buenas tardes. Ya los que me han recibido han hecho todo con respecto a las votadas del programa y demás. Evidentemente, el retorno dejó pasar la oportunidad de ir por más. Así dice nuestro gobernador, vamos por más. No le podemos prometer absolutamente nada. Estamos a la espera de ese cableado de primera óptica que sin duda va a pasar de Cresco a Diamante y va a tener su nodo acá en la villa de modo tal que quizá si estos trabajos avanzan al paso en que están avanzando por lo menos entre Paraná y Diamante podemos tener esperanza que dentro de poco lo puedan gozar. Evidentemente, va a ser un servidor local que va a tener que poner en marcha la provisión del servicio de internet. pero obviamente al decir que es una persona afuera del gobierno ustedes deben pensar cuánto nos va a cobrar o cuánto vamos a tener que pagar por eso. Los hogares sí nos van a pagar. Las instituciones educativas y las instituciones oficiales van a tener ese servicio en forma gratuita en la medida en que vuelvo a insistir esta fibra óptica llegue hasta el nodo que va a estar ubicado no se viene de dónde acá en... Exactamente el lugar no se ve pero ya está pasando. Claro, está pasando. Se necesita nada más un terreno de 10 por 30 o de 20 por 30 para la instalación del nodo dentro de eso. A partir de ahí tienen que trabajar los operadores locales que tienen la obligación el compromiso y así lo van a hacer porque eso va a ser la solicitación de ofrecerles el servicio de internet gratuito a todas las instituciones educativas en lo que a nosotros nos concierne y también así a las instituciones oficiales. De modo que quizá si esto está avanzado como dicen no tengamos que esperar hasta dentro de un año quizá medio año de modo que se está haciendo un poco el pedido del rector es lo que nosotros podemos informar desde nuestra función. No podemos decir de un día ni una hora ni un mes porque tampoco depende específicamente de nosotros. Pero ya esos pedidos que nosotros tenemos que hacer es simplemente de acoplar digamos esa fibra óptica al servidor local para que ese servidor local pueda distribuir. les agradezco por estar acá en todas partes en donde estamos entregando esto les decimos este gobierno ha justo la mira el ojo en la educación no solamente por el porcentaje del producto fruto interno que destina la educación sino en pequeñas y grandes obras que ha hecho para nuestras comunidades. Por ahí uno desde afuera no lo valora no lo ve pero los profesores los alumnos de cualquier nivel sí están viendo que cada día se está mejorando la calidad de esos aprendizajes a través de distintos programas y este de Conectar Igualdad es un programa nacional y por allí nosotros estamos esperando que llegue no se olviden que está abarcando a toda la República Argentina no es un programa provincial que por allí tenemos un cronograma más acortado esto es nacional entonces imagínense que los cronogramas que tienen para las entregas tienen que estar acorde también con la la ansiedad que tienen los alumnos de toda la República Argentina cuídenla úsenla no tengan miedo de conocer un montón de cosas que es internet esa máquina y demás les va a brindar al contrario sean felices aprendiendo cada día más porque de ustedes depende el futuro de esta provincia y por supuesto de nuestra nación muchas gracias y que lo pasen muy bien les pedimos con respeto de pie a continuación el grupo raíces de mi estación se hace presente en este acto para que nos deleitemos con las tantas que conforman nuestra tradición y nos hacen sentir aún más argentinos desde ya les agradecemos por su participación y nos vemos en este acto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! profesoría Vesorana. Nicisamón Emice, hace entrega Nicisabolati. Cishe Cariela, hace entrega la profesora Raíber de Divina. Cernil Marisa, hace entrega el profesor Manzano Jeuna. Cardoso Giovanna, hace entrega la profesora Gabriela Sánchez. A Xala Valeria, hace entrega la profesora Claudia Popo. Viene con compañero. Viola Luciana, hace entrega la profesora Natalia Cisci. A Xala Valeria. Soliós Carlos, hace entrega el profesor Maximiliano Schmiel. A Xala Valeria, hace entrega la profesora Mariela Rodríguez. Granil Tomás, hace entrega la profesora Mariela Rodríguez. Galo Facundo, hace entrega el profesor Daniel Rodríguez. A Xala Valeria, hace entrega la profesora Jaqueline Marisa. Díaz-Nagríguez. Díaz-Nagríguez.